Buenas amigos de youtube, soy Tony1999 De nuevo yo hoy vengo a presentaros un nuevo video Sobre Información y dudas sobre el canal Que he estado viendo bastantes Y luego como fondo os voy a poner Más o menos la hora de la cena Como podéis ver aquí tengo estos dos Para Pac-Man y estos para Leptodactylus Y bueno amigos, según vamos avanzando Vamos a ir hablando sobre El canal, como están transcurriendo Algunas dudas que estéis teniendo Que me estáis comentando Y cosas aparte como Vas a seguir con los peces, cosas así Vas a ir más enfocado A los reptiles o a los anfibios Que vas a hacer exactamente Dudas, ya que el cambio ha sido muy brusco De acuarofilia A tener de repente anfibios Y no tener Ningún pez Y bueno, vamos a ir hablando Para empezar, primero vamos a quitarnos Lo de darle a comer a las ranas Voy a dejar un segundo La cámara porque Coge, levantar esto Esto lo dejo aquí más que nada Para que le dé un poco la luz A las plantas Y a la rana Para Para que no sea todo el rato Ya arriba encerrada Así que bueno Voy a coger un segundo Un segundo A la rana La voy a subir para arriba Y ahora vuelvo Aquí estamos Voy a quitar la mallita La malla Esto hacer todo con una mano Macho Un poco difícil Y bueno amigos Aquí tenemos a las famosas Lacto Doctilus Que tanto Os gustan Y que tanto me gustan a mi A mi es una rana Que de verdad me encanta Ahí podemos ver a una Al final son las dos machos Ya que Cuanto más Oscura sea Supuestamente Más probabilidades De que sea macho sea Aquí la podemos ver Totalmente mimetizada También otra cosa Que he podido comprobar Ha sido que cuando se sube A las ramas Verdes o algo Aclara bastante el color Y cuando está en el barro Lo oscurece muchísimo Pero bueno Ahí está una La cámara más grande Y la más pequeña Os la localizo en dos segundos Ahí está Ahí está la más pequeña Y bueno Aquí están las dos Como podéis ver Bien sanas y monas Y gordetas Son unas triponas La verdad Y bueno Como podéis ver Desde el antiguo vídeo El último vídeo Que hice sobre este terrario De las leptodactylus Hasta ahora Ha habido un gran cambio En el terrario Todo Nada lo he comprado Nada Todo ha sido cedido De amigos Las plantas Cedidas de amigos Material Cosas Casi todo ha sido cedido O Lo he cogido yo De la calle Lo he limpiado Lo he tenido un rato Un bastante tiempo Mirándolo Y cuando he visto Que ya he enraizado Y cosas Ya lo he pasado para acá Siempre con las renas Hay que tenerlo todo Bien controlado Ya que son Que recordar Que son propenses A las infecciones De bacterias Y cosas así Ya que al tener Al respirar por los poros Y todas las sustancias químicas Que pueden entrar de fuera Los materiales que introduzcas Al fin y al cabo Con la evaporación del agua Van a tener Van a tener Bastantes sustancias químicas Y la gran parte De su hidratación Viene por El agua que obtienen Por los poros De la piel Pues casi todo Lo químico Que haya en el agua Y en la humedad Que haya en el terrario Se lo van a ocupar Ellas Así que hay que tener Bastante cuidado Ahora vamos a ver Si podemos abrir Este con una mano Por aquí Y por aquí Y bueno Ahora vamos a ver Si lo podemos coger Con una mano Que aún es más difícil A ver Aquí va uno Aquí va uno Se lo vamos a dar A ver Pues a la pequeña Para empezar Ahí lo vamos a enfocar Es que Son muy rápidas A la que lo eche Ya casi no va a estar Pero bueno Como podéis ver Ni yo me he dado cuenta Casi estaba buscando El grillo Y ya he saltado por él Ya se lo ha comido Y bueno Vamos a echar el siguiente Hago estos vídeos Más que nada Porque haya mucha gente A la que le gustan Y les gusta verlo Y lo que comen Y las cantidades Y los tamaños Para luego Usarlos para sus ranas No pensemos Que es tipo Para maltrato animal Que tal de los grillos Al fin y al cabo Tenemos que pensar Que es un alimento vivo Y que Es una cosa Que la rana Lo necesita Si no se lo come aquí Se va a comer Una cucaracha En su hábitat O cualquier otro Otro insecto Y que Es que es así No hay más Es como Darle un ratón A una serpiente Yo no soy capaz De dar un ratón A una serpiente Por ejemplo Pero entiendo Que es necesario Porque si no No pueden comer Otra cosa en cautividad Y es lo más cómodo Entonces Al fin y al cabo Es algo que Es natural Tenemos que pensar Más o menos Y que Y que tampoco Hay otra alternativa Otra duda Que quería aclarar Yo sobre la Pac-Man Y generarla Estas ranas Sobre los complejos Vitamínicos Porque para los reptiles Es bastante necesario Tener un complejo Vitamínico Con el que Espolvorear A los grillos O a las presas Pero con las ranas Hay muchas dudas Y con en general Los anfibios Pues a ver Os comunico Los alimentos Lo que más equilibrado Tienen los nutrientes En cuanto a Alimento vivo Son las cucarachas Si por algún casual Si por algún casual No lo alimentáis Con cucarachas Yo es que Alterno bastante Unas veces Cojo cucarachas Otra veces Cojo grillos Otra veces Me lo mezclo Pues Bueno Pero O si le dais Al algún pinky Que al fin y al cabo Es lo que más vitamina tiene Querramos o no Y calcio Pues No sería necesario Y las ranas En general Pueden crecer Y estar perfectamente Sin tener ese aporte Pero Se le ayudaría mucho Si lo tuvieran Ya que es un aporte Que al fin y al cabo No lo obtienen Solamente los grillos Los grillos Le dan un alimento base O Cualquier otro animal Y Entonces Pues Tenemos que pensar Que Es algo necesario Como podéis ver La otra rana Ya se ha escondido Os quería enseñar esto Que a mi me pareció Muy curioso Una cosa A mi me pareció Muy curiosa No me gusta mucho Hacer esto Pero bueno Si giramos el acuario Hubo un día Que yo no encontraba Por ningún lado A ninguna de las dos Con tal que Se me cogí Y se me ocurrió Dar la vuelta al acuario Pensando Al terrario Pensando que podían estar Escondidas por la parte de atrás O algo Y me llevé por sorpresa La pedazo cueva Que habían hecho Entrando por aquí Y por aquí un poco Y es que es una pedazo Cueva tremenda En relación a su tamaño No sé si se puede apreciar Bien en el vídeo Pero hay una buena cueva Y yo recuerdo Como podéis ver aquí Que el nivel de tierra Estaba por aquí Y es que yo lo puse Todo súper nivelado Y estaba todo niveladísimo Para que el nivel de tierra Fuera recto Prácticamente Y ya se han ido Sacando tierra Y para meterse Aquí una cueva Una cueva Y aquí podemos ver Que la rana grande Está aquí metida Escondida ya Que no sé si se la va a poder enfocar Ahí se la puede ver Como respira Y que está ahí metida Así que el otro grillito Que a mí que se ha salvado Pero ya que era mañana Así que esto Lo vamos a cerrar A ponerlo como estaba Intentar no molestarlas Y bueno Vamos a poner la malla La siempre Precauciono primero Porque lo último Que queremos Es que se nos escape Una rana por casa Los que tenemos rana Lo sabemos Los que se nos escape Una rana por casa Y no hay nada peor Y ahora vamos A la Pac-Man La voy a bajar Para que se la pueda ver Mejor con luz Aquí está Pero voy a poner aquí algo Porque si no Voy a destrozar el mueble ¿Dónde estás acá? Perfecto Pues nada chicos Ya estoy Aquí está la Pac-Man Le acabo de limpiar La charquita Para que Para que tenga agua limpia Ya que estaba bastante sucia La verdad Ahí veíamos Una cagarruta Voy a pasar el día Cagando Y vamos a verla De comer No es una rana Que coma Muy al momento La verdad La mía Al contrario De como he oído De otras Pero bueno Vamos a proceder A echarle los grillos Voy a echárselos directamente Voy a echárselos directamente Ya que con esto No voy a coger los dos Porque es un rollo Ahí están los dos ya Y más o menos Yo ya los suelo dejar Y ya se los va comiendo Cuando quiere Cuando pasan por delante Ella salta Y se los come Solo que Como a mi me gusta mucho verlos Pues soy de los que Le hacen a su rana baja Y le van acercando el grillo A la boca Y ahí podéis ver la primera El primero que ha caído Como podéis ver es preciosa Aún estoy más o menos Informándome sobre la coloración Ya que No sé por qué Creo que No es la que corresponde Y que supuestamente Está anotada Yo tengo anotada Que es una rana Pacman Fantasy Brown Que como era Esperar Un segundo No te lo digo Que era una rana Pacman Fantasy Green Brown No lo sé Ya que estoy viendo Me estoy metiendo un poco En el tema de las De las capas Las coloraciones Los patrones Y aún estoy un poco Analizando Cuando la tengas segura Ya haré un vídeo Informando sobre todo La información de la Pacman Que me estáis pidiendo bastante Información Cuidado Básico Ya que además Es una cosa sorprendente Ya que es una rana muy popular Pero aún así Hay muy poca información De ella Por YouTube Por YouTube Por Internet Sí que he encontrado algo más Pero por YouTube En tema vídeo Para lo popular Que es esta rana Es muy difícil Encontrar A no ser que sea En otro idioma Que es de la manera En la que yo me estoy Informando sobre esta rana Viendo los vídeos En inglés Para poder Saber algo Ya que Los únicos Tampoco quiero hacer aquí Patrocinación De otros canales Pero bueno Hay que admitir Que hay canales muy buenos En reptiles Que los que ya Estemos informados Los sabréis Como puede ser Por ejemplo Uno que a mí me gusta Bastante es Victor Exotics O Otros Y como podemos ver Aquí hay un grillo Al agua Muchas veces Saltan al agua Voy a colocar Esta hoja Donde debería estar Para hacerla Más o menos Una Una pasarela Y bueno Y bueno chicos Esto es prácticamente todo Este grill Se lo comerá Si no se me va a hacer El vídeo muy largo Y ahora vamos a pasar Al tema de De Si vamos a seguir Con acuarofilia O solo terrafilia Que es lo que Tanto miedo Parece que os da Otros Y Vamos a ir pasando así Mientras intentamos Que se coma este grillito Pues a ver chicos Para empezar La A mí en general Me gustan muchísimo Todo tipo de animales Me da igual cual sea Me gusta una serpiente Me gusta una rana Me gusta un pez Me gusta cualquier tipo de peces Desde Peces de agua fría Hasta cíclidos Grandísimos O incluso De una serpiente A una Leptoactilus Que veis ahí Que son enanas Cualquier tipo de animal Me gusta mucho Y yo Me he metido un poco En el tema De los El tema De los Amfibios Sobre todo Ya que Me gusta bastante Que tenía mucha curiosidad Y que me picaba Y pues nada Decidí meterme Y aprender un poco Y así traer un poco De variedad Al canal Y No solo el tema De la variedad Sino ya A mí Llenarme Ya sé Ya que A mí me interesaba Bastante Tenía mucha curiosidad Y Pues decidí Pues empecé Con la Leptoactilus Como podéis ver En el canal Hace tiempo Y ahora En esta expoterraria Conseguí a la Pacman La conseguí Por un precio Muy económico Por 25 euros Pero bueno Ya hablaremos de ello Que si no Ya me explayo Y no acaba el vídeo Pero como podéis ver Ahí arriba Tengo todavía Todo lo de los betas Que voy a empezar Estoy Tengo ganas ya De empezar Con los betas De nuevo No he tirado nada De comida Sigue todo aquí Los test Estos que quedan Que no los he usado En mi vida La verdad No los he usado Los he usado dos veces Y bueno Ahí tenemos Más botes Anticloro Cosas de peces De reparar Agujeros en acuarios Y Lo clásico Y luego Estoy Estoy ciclando Estoy preparando El acuario De 160 litros Ya que Estaba destrozadísimo Tenía ya Un agua pasadísima De hace muchísimo tiempo Y además Quería limpiar Toda la arena Que había en el fondo Y todo Así que Ya estoy Limpiando la arena Y voy a empezar A ciclarlo Dentro de nada Para dentro de un mes Ya sabéis como Habla del ciclado Es algo pesado Y lento Pero se tienen que Crear las bacterias Para que sea Para que nos quede Al final Un acuario chulo Y bueno Seguiré con El tipo La reproducción De betas Con los betas Y luego Quiero hacer Algo chulo No sé Que voy a meter En el 160 litros Pero quiero hacer Algo chulo Voy a intentar Hacer algo Medio plantadete Peces chulos Pero bueno Ya iré Informándome Y viendo Que hacer Y luego Con el de 60 litros Lo que voy a hacer Es tenerlo Para criar Solo para criar De ahí voy a sacar Yo para criar Casi todos los tipos De peces Que vaya consiguiendo Y bueno chicos Esto es todo Espero que os haya gustado Si os ha gustado Pulsar like Si queréis seguir Viendo mis vídeos Suscribiros Y chao